No, nosotros venimos a hacer nuestro partido, ir al frente, atacarlo y tratar de jugar la mayor cantidad del tiempo en campo rival. Después, bueno, en el partido hay muchas circunstancias, pero la idea es siempre ir para adelante, queremos tratar de ganar acá. No, creo que por momentos hemos hecho muy bien las cosas, por momentos no. Obviamente que hay que seguir trabajando, hay muchos jugadores nuevos, una idea diferente a la que muchos jugadores venían teniendo el año pasado. Entonces creo que hay que tener paciencia y tiempo, pero creo que estamos por buen camino y los resultados son positivos hasta ahora. Así que ojalá que lo sigamos teniendo. Sí, bueno, creo que tanto él como la mayor cantidad de los jugadores. La Juventus es un equipo que se ha reforzado muy bien, es un jugador que hace la diferencia en la tres cuartos, entonces seguramente va a estar vigilado como los demás. Creo que lo hemos demostrado contra el Real Madrid y el Barcelona, que hemos hecho bien las cosas. Creo que hemos jugado contra, creo yo, los dos mejores equipos del mundo y las cosas las hemos hecho bien. Entonces la Juve también es un gran equipo y tenemos que estar atentos como estuvimos en esos dos partidos. Y bueno, después con respecto a Higuaín, seguramente hay que marcarlo, porque es un jugador que ve el arco muy bien y que está en un momento muy bueno. No hay que empezar eso, llega en el momento que tiene que llegar, llega en un momento lindo. Es un lindo desafío, ¿no? Venir acá, tratar de imponer nuestro juego, de quitarle la pelota, de hacerle daño. Creo que es lindo jugar contra estos equipos y más en su cancha, ¿no? Donde hasta ahora se han hecho muy fuertes. Veremos mañana qué es lo que pasa. Argentinos, hay mucho por todos lados. Seguramente, ¿no? Ellos, tanto Pablo como Higuaín, son dos jugadores mundialmente muy reconocidos. Ha demostrado en los partidos que ha jugado con la Juventus que ha hecho gol. Entonces creo que está en su peso. Lo que cuenta es lo que hace dentro de la cancha y él lo está haciendo muy bien.